Ya lo he pasado, pasado San Luis, San Luis Potosí, San Luis Potosí estuvo increíble, muy mágico concierto Una de las situaciones que me parecieron muy muy importantes compartirles Es que en ese concierto, después de que acabó el concierto, nos llegó una nota que pusieron en el Facebook Donde una señora contaba que una familiar de ella había estado en estado catatónico desde hace tiempo Y que como última salida la llevaron al concierto porque a esta señora le gustaba mucho la música y bailar Y en el concierto, por maldita vecindad, la señora despertó de su estado catatónico Y realmente se puso ahí, está muy bien, después hasta nos siguieron mandando información y salió la nota Entonces creo que esta anécdota en San Luis Potosí es algo muy importante Porque muestra claramente que la música es medicina, que la música nos transforma y nos puede curar Y también...